Es tiempo de la información para empezar el día viernes 14 de julio con Meganoticias Nogales. Conmemora Nogales fechas importantes de su fundación. Avanzan en el mantenimiento de documentos de colección nogalense. Época estudiantil es motor de economía fronteriza. Aseguran militares otro cargamento de droga en vagón de ferrocarril. Delitos recurrentes en diferentes sectores no han logrado controlarlos. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.